Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan nosotros tu reino, hagas en voluntad, así en la tierra como en el cielo. Maldito es el rayo de luz que entra por mi ventana, Maldito es el hambre y la sed que siento cuando tú me faltas, quisiera no echarte de menos pero no es así, quisiera no haberla jodido y estar junto a ti. He dejado las llaves y el motor encendido y me pinta un tiro pa' después, no sé si estoy contento porque ya te has ido o triste por ser libre otra vez. Triste por ser libre otra vez. Venecia se hunde y a mí no me importa nada. Maldito, maldito. Las flores se pudren y la juventud se me escapó. ¡Juaní cabrón! Quisiera encontrarme contigo al final de la noche. ¡No me tenéis que te vas, eh! ¡No me tenéis una que te mando al cielo de aquí, eh! ¡No me justifican los cielos de aquí! ¡Ah ha 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 ha! ¡Pero desplazó nuestro amor de aquí! ¡Pero desplazó nuestro amor de aquí! y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Pecadores! ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! Quisiera poderte despertarme sintiendo tu roce. He dejado las llaves y el motor encendido y me pinta un tiro pa' después. No sé si estoy contento porque ya te has ido o triste por ser libre otra vez. Si quieres, vamos a mi casa y te sigo mintiendo. Jurando millones de cosas que no voy a hacer. Quiero recordarte con pena y sentirme violento. Mañana cuando me enamore de otra mujer. He dejado las llaves y el motor encendido y me pinta un tiro pa' después. No sé si estoy contento porque ya te has ido o triste por ser libre otra vez. Las llaves y el motor encendido. has ido o triste por ser libre otra vez. ¿Qué así? ¡Está con vosotros! Hijos de puta. ¡Está con vosotros! ¿Pero qué haces señora? ¿Y tú tú eres feísimo?